Avellaneda se viste de fiesta para su mejor clásico. Independiente, en casa propia, sostiene el encuentro más importante de la fecha con Boca Juniors, que puso alma y vida en la defensa del score. En un partido de lucha resia, con acciones a ratos confusas y discutibles, Independiente domina a su bravo rival, jugándose un primer tiempo ardorosamente disputado. Atajados magistrales en el arco de Independiente, tuvieron a los partidarios locales con el corazón en la boca durante los 90 minutos de juego. Con su empate, Independiente encabeza la tabla de posiciones, juntamente con Huracán y Platense. Boca Juniors, en inmejorable momento, ubica el primer tanto, emparejado sobre la misma hora con el penal y empate de Independiente.